Música Bueno, en el aniversario de natalicio de Don Benito Juárez se recordaba el Estado laico una separación entre la Iglesia y el Estado que era muy clara libertad religiosa absoluta y total ahora, sin que hubiese relaciones entre el Estado y la Iglesia cada uno ejerciendo por su lado el papel que le corresponde cuando López Portillo acepta, mejor dicho promueve la visita del Papa Juan Pablo II el primero que se opone en un discurso con un fondo extraordinario Jesús Reis Heroles y no solamente se supone, sino que renuncia a la Secretaría de Gobernación Hoy todavía escuchas que en esa primera visita López Portillo saludó muy fríamente al Papa en el hangar presidencial y que le dijo, lo dejó con los católicos de México alguna frase que le dijo después Carlos Arias de Gortari es el que restablece restablece las relaciones entre la Iglesia y el Estado el que vuelve a abrir las puertas no sé si las relaciones diplomáticas con el Vaticano no sé no sé si a la hora de su muerte se va a arrepentir de lo que hizo espero que sí para que se salve bueno, espero que sí ahora, don Enrique, José López Portillo si bien tuvo ese recibimiento frío con el Papa después lo recibió en Los Pinos en la capilla privada que tenía su madre claro, claro porque su mamá era profundamente católica no hombre, imagínate profundamente católica llega a Los Pinos el Papa pues cómo no la va a ver la señora pero mínimo una visita particular hombre, claro y que es lo que siempre buscan los políticos y sus consortes ir a saludar y recibir la bendición la forma es fondo la forma es fondo tú hablabas de, por ejemplo de que le puede sacar provecho Josefina Vázquez Mota es la que más le puede sacar sobre todo porque seguramente será la que se arrodille y le va a besar el vamos a ver eso va a estar muy interesante el anillo, no es que el primero que lo hizo fue Vicente Fox Vicente Fox, sí hombre pero es que él actuó ahí como guanajuatense no tanto como presidente se le olvidó que era presidente no, no, no al contrario siendo presidente lo hizo así con toda intención con toda intención luego llevó a Doña Marta al Vaticano ah bueno, bueno bueno, y el Papa pero los pudo recibir juntos claro porque todavía no solucionaba el asunto de bueno, se dieron su beso ahí en el atrio ah no, y luego su beso por el fondo del Vaticano claro a la hora de a la hora de que termina Vicente Fox y viene el análisis de su gobierno con todo aquel beso no para nada no, no yo personalmente no creo que impacte en la votación el hecho de que Doña Josefina se arrodille y bese el anillo no creo que lo haga este Peña Nieto seguramente no Andrés Manuel Andrés Manuel no bueno Andrés Manuel menos no ahora vamos a ver el amor y la amistad está bien fuerte con yo coincido pero digo ahora ese 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 detalle le va a dar más votos a Josefina quien sabe mira yo diría que ahorita Josefina está tratando de salir de un bache un marzo bastante gris como bien lo expresó Rodolfo hace unos minutos aquí en el intermedio de los comerciales este pero ahorita Josefina necesita ser muy cuidadosa en todo lo que hace porque ya se está acentuando ya las encuestas está quedando bien claro que Peña Nieto ya está consolidándose con un con un 10% de diferencia por lo menos con Josefina y este Josefina entonces debe manejar todo esto muy bien porque cualquier movimiento en falso puede ser que salga contraproducente en un descuido tratar al Papa como una una personalidad de Estado que trata a otra personalidad de Estado quede muy bien con Josefina no sé no sé ellos que encuestas estén manejando igual en un descuido dicen besarle la mano al Papa nos va a subir tres puntos y lo hace vamos a ver vamos a ver yo tengo mucha curiosidad yo creo que que no coincido contigo Enrique no influye demasiado el problema es que los políticos piensan que sí es el mismo la misma cuestión con las encuestas creen que por publicar una encuesta donde aparentemente o ciertamente vas arriba los electores van a votar más por ti lo cual está medido que no es así no el problema es ellos lo que piensan y la utilidad política repito la raja electoral que quieran sacar yo coincido no necesariamente todos los panistas o bueno la mayoría sí se identifican con la doctrina social de la iglesia católica pero también muchos priistas sobre todo en los ambientes rurales la mayoría de electores que son o que simpatizan con el partido revolucionario institucional son católicos profundamente católicos entonces ahí podría beneficiar en la izquierda pues definitivamente no mucho sin caer en el jacobinismo trasmochado ni nada por el estilo bueno finalmente la libertad religiosa debe de existir en este país cada quien es libre de profesar la creencia que quiera pero en los ambientes de izquierda sí hace causa mucho escozor ¿no? la visita papal porque dicen que esto es para beneficio del pan y yo coincido no necesariamente no necesariamente ahora en el fondo hay algo que a mí me preocupa a ver que se diga que el papa va a hablar con el presidente sobre libertad religiosa espérate espérate eso eso sí eso sí ya calienta eso sí ya eso sí ya calienta ya calienta ya calienta ya cerraron las relaciones te digo don Carlos Salinas debe estar haciendo un resumen de de lo que costó todo eso acuérdate lo que le pasó al cardenal de Guadalajara sí cuando lo asesinaron en el aeropuerto ¿y cómo lo asesinaron? eso de que lo confundieron perdón perdón toda la forma como lo matan bueno entonces caray pues este eso de que de que vengan a tratar un asunto sobre libertad religiosa que la iglesia está contra el aborto está contra el matrimonio entre personas del mismo sexo lo cual en la capital por ejemplo ya se autorizó y se va a autorizar además ¿no? y el aborto pues también al final de cuentas vas a tener que autorizarlo con sus condiciones muy claras ¿no? pero son temas que no creo que deberían discutirse en ese nivel aquí hay un factor muy importante cuando llega un líder religioso a un país y ese país tiene dos o tres religiones importantes este tipo de discusiones pierde relevancia pero cuando llega a un país donde más del 85% profesan la misma religión llega el líder religioso de esta religión definitivamente pone sobre la mesa asuntos de carácter nacional de manera automática por el simple hecho de platicarlo a ese nivel ¿qué sigue después del esquema de libertad religiosa donde en un país la mayor parte pertenece a una sola religión? bueno históricamente se ha visto empiezan las presiones contra las minorías las personas pro aborto los que son todos los esquemas del mismo matrimonio gays lesbianas transexuales etcétera todos ellos tarde o temprano si la mayor parte del pueblo empieza a pensar que eso está mal la reacción tarde o temprano va a llegar y en forma de leyes y estamos hablando entonces de esquemas de ataque directo a libertad de expresión libertad de pensar libertad de pensamiento en una democracia entonces yo el potencial es lo que a mí me preocupa vamos a otros mensajes vamos a otros mensajes a los mensajes a los mensajes a los mensajes Gracias.